La carrera de especialización en traducción literaria CETRALIT es una propuesta novedosa en la oferta académica de la Universidad de Buenos Aires. La CETRALIT ofrece una formación de posgrado que tiene una doble orientación hacia la práctica y hacia la investigación en traducción literaria. Por eso ofrece tanto seminarios troncales de teoría e historia de la traducción literaria como seminarios teórico-prácticos de traducción de poesía, narrativa, teatro y ensayo. De acuerdo con esta doble orientación a la práctica y a la investigación, la CETRALIT tiene dos objetivos fundamentales. Por un lado, ofrecer un acercamiento integral y crítico a los estudios teóricos aplicados, jurídicos e históricos que requiere la práctica de la traducción literaria para los profesionales que se desempeñan de hecho en el mercado de las traducciones literarias y de las ciencias sociales. Por otro, la carrera se propone desarrollar el área de investigación en estudios de traducción, historia de la traducción editorial y teoría de la traducción y proporcionar herramientas para la crítica académica de traducciones. Por eso la CETRALIT está dirigida a graduados de carreras universitarias, humanísticas y de ciencias sociales y graduados de traductorados, profesorados en lenguas extranjeras y tecnicaturas en edición. Abierta desde 2018 para el par de lenguas inglés-castellano, nuestro proyecto de largo plazo es abrir la carrera a italiano, portugués, francés y alemán. Gracias por ver el video.